Vamos a hablar de fútbol solidario, viene Pedro Caramelo, estamos aquí con los amigos que también están siempre en Mercedes. Exactamente. Recién me contabas que el programa lo ven en Mercedes, al primer día lo pasan. Hasta hoy lo miraban, ahora cuando aparecís yo no sé si lo van a ver. Ah, va a estar más complicado. Sí, si no, todos los días a la una de la tarde. Lo ven ahí. Sí, sí, sí. Lo mejor de toda esta nota, además de fútbol solidario que es muy importante, es que Pedro ha traído un obsequio para este grupo, que es... Mirá que aplauden. Qué interesado, es un grupo que come pizza a la mañana, come picada a la mañana, trae empanadas, lo que sea, todo es bienvenido. Y Pedro, que ven a este programa... Yo quiero saber qué trajo, por eso vení. Claro, por eso vení. Trajo algo y vengo. Ella no venía a esta parte, Pedro. Hasta que dijeron comida. Ah, mirá. Ah, no, yo iba a decir los nombres de los jugadores. Después charlamos, después charlamos de esa parte. Bien, bien, bien. Pero dijo, Gustavo Moray también dijo, vas a ver qué trajo algo. Tomás Salomone dijo, solamente entras y trae algo. Apareció más gente. Sí, y se empezó a juntar gente. Y esto, porque de Mercedes, ¿qué hay en Mercedes? ¿Qué hay en Mercedes? Pido, salame, me imagino. Ah, muy bien. Mirá. A buen día. Muy bien. En este momento, esto el lunes será... Vos no sabés, acá las 7 de la mañana. Entra como pizza. Vamos a honrar este momento, no puedo no mostrarlo. Después hablamos del fútbol solidario. Sí. Dentro de un rato, pero ya el olor, ya el olor, ya sé que... Para los que se quedan con ganas del domingo a la mañana, será plenamente gustado por este equipo. Qué lindo, dice el otro, qué va. No va a alcanzar, me parece. Si vienen todos estos, no, se junta gente a la puerta. Para las imágenes del fútbol mandamos más salame. Bueno, Pedro, gracias. Chau, hasta luego. Hablemos lo importante ahora. Sí, cómo se hace el salame. Claro. ¿Qué es esto del fútbol solidario? ¿Cómo se les ocurrió? Es el sexto fútbol solidario que se hace en Mercedes. Arrancó ya hace un tiempo. Con la idea de... Mercedes tiene muchos jugadores que están jugando en ligas del exterior. También en fútbol de la CEN, en Argentina. Y bueno, la idea es, ¿qué hacemos en invierno con estos chicos que vuelven a Mercedes? Claro, porque lo que se da mucho es... Los que están en el exterior, pasa mucho que se vuelven a sus pueblos. Claro. A pasarla con la familia, porque están mucho más tranquilos. Porque ahí, ahora dame tres o cuatro, que quizás si están en el centro de Buenos Aires no pueden caminar. Porque se le tiran encima y van a su pueblo y es el amigo de la vida. Es el caso. Y ya está. Lucas Biglia, Emanuel Culio. Bueno, acá de Argentina, Martín Mina de Vino. Alejandro Calabria. Ahora, recientemente ascendido con gimnasia, Grima La Plata, Potito Jaure. Hay muchos y algunos otros que ya han dejado, como el caso de Fernando Moner, que es uno de los organizadores, junto con Pablo Vera y Mariano Elizondo. Y bueno, nada, decidimos armar esto. Este ya es el sexto. Es el sexto, sí, sí, sí. Siempre buscando instituciones de Mercedes a las cuales ayudar. En este caso, ya hace dos años que venimos con CAIDIM, que es un taller protegido. Talleros con discapacidad. Vinieron acá de CAIDIM, me parece, junto a Paula. Sí, creo que sí. Bomberos voluntarios, el Instituto Nicolás Lowé. Y lo que hicimos hace la noche que fue subastar camisetas de fútbol. Teníamos como 15 camisetas, recaudamos casi 15 mil pesos. Mirá qué bueno. Camisetas de Nico Cambiasso, Lucho González, Lucas Biglia, Manuel Lanzini, Poncio, Riquelme, Cucho Cambiasso, Nico Cambiasso, un montón de camisetas. Esa plata va directamente a la cooperadora del hospital. Y la cooperadora del hospital, obviamente, la usa. La administra. Y también este fútbol solidario, todo lo que se recaude, que tiene diferentes precios. Claro, el tema de las entradas lo manejan directamente las instituciones. Nosotros no manejamos plata. Le damos, cuando empieza la venta de ticket a, no sé, a bomberos, mil entradas. A Caidín, otras mil, y ellos van manejando el tema de la plata. ¿Ellos les ponen el valor también? No, no, no. Anticipadas valen 20 pesos y recién en el estadio, cuando vayan el domingo, valen 30 pesos. Pero las venden ya en la previa, se vende mucho. Sí, ya hay casi 4 mil entradas vendidas. O sea que para una cancha como la de la Liga, Marseguina, la cual también hay que agradecer porque nos da el estadio en condiciones y demás, la llenan y es un marco hermoso. O sea, ver la Liga con tanta gente, con jugadores profesionales, como van a ir ahí ahora, la verdad que a nosotros no es un orgullo. Es un gusto, es un gusto que te da. ¿Es el sexto que hacen uno por año siempre? Uno por año, sí. Ah, y es el momento, la verdad, que siempre es el invierno, porque el verano es más complicado porque el espacio es entre las fiestas y demás y algunos que vienen, algunos que no. En el invierno es como que se puede dar este hueco. Van 6 partidos. ¿Quién? Dame alguno de los futbolistas que van a estar. Bueno, Lucas Biglia. Juega de la selección argentina. Juega de la selección argentina, de Lander, Leti, igual ahora lo vendieron, no sé, viene un equipo de Italia. Sí, se va de Italia. Alasio. Alasio. Leo Poncio, Horacio Lizondo, no va a arbitrar, va a jugar. Ahí se va a ver por qué fue árbitro Horacio. Hay que ver quién se anima a sacar una amarilla. Carlos Soto del Bois, el flaco Vivaldo, ex arquero. El Pipa Higuaín, el año pasado también nos acompañó. Fabri, Notota Fabri. Mirá. El Mono Zárate, Gastón Díaz, el Patón Basile es un boxeador. No sé quién se va a animar a marcarlo. No lo va a marcar mucho, seguramente. Ahora te digo la joyita del final, que aparte hay un tapado que estamos esperando en el último momento. Después jugadores de Mercedes, Enegro Espinosa, Maggio, Fernando Moner, Mariano Elizondo, Pablo Montuori, Nico De Matei, Gonzalo Pérez, Poto Jaure y bueno, Cristian Ville, hermano de Lucas. Lucas Castrumán también se suma, se ha sumado en ediciones anteriores. Estamos viendo imágenes de otros partidos. Del año pasado. Son imágenes del año pasado. Sí, son imágenes del año pasado. Porque la previa la hacemos con las escuelitas de fútbol de Mercedes. Ah, mirá qué bueno. Entonces, los padres se quedan, los chicos se quedan, a ver a Lucas, o en este caso a Poncio. Claro, claro. Lo hemos llevado a Palermo en su momento. Ahí también se llevan camisetas para rematar. Ahí sobraron la noche y guardamos cinco para hacer una tómbola final y hacer un bono y sortearla. Ahí hacen, perdón, es un bono, no es por remate. No, 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 ahí es un bono, ahí es un bono. Para que seamos organizados. Ayer la camiseta que más se pagó fue la de Lanzini. ¿Qué bueno? 1.750 pesos. Qué bárbaro. Y la de Riquelme más baja. Era vos. 1.400 pesos. Mercedes es de River. Mercedes. ¿Cuál fue la que menos se pagó? Y eso que el tazador era de Boca, ¿eh? ¿Sí? Y había una foto de Riquelme con la camiseta y dijo, el manto sagrado viene con estampita y todo. Y ni siquiera hubo gaso. ¿Cuál fue la que menos se pagó? No, no digas. No, sí, 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 hay que decirlo. Hay que decirlo. Bueno, ¿cuánto das? ¿10 pesos? ¿Alguien no pasa? No, nadie. Bueno, llévatela, viejo. No me acuerdo. Muy bien. No, no digas. Una vieja de yunta, creo. Y hay un plato fuerte. A ver. Nico Distacio y Roberto Leto. Mirá vos. Mirá vos. ¿Van a comentar? No, van a jugar a Boca. ¿Van a jugar? Creo que en equipo... Leto es un buen jugador. Distacio es un jugador limitado. Limitado. Leto juega bien. Leto juega bien. No sé si van a jugar juntos o en equipos separados. No, en contra, en contra. Vos ganos en contra. Y bueno, estamos hablando de la figura de Hernán Castillo, pero todavía nos confirmó. ¿Quién relata? Yo creo que puede relatar, Hernán. No, yo justo el domingo a mediodía tengo el TN deportivo. Por lo menos vamos a hablar y a contar. Es un hecho solidario decirle a la gente, amigo de TN, liberame a Castillo el domingo al mediodía para que pueda ir a relatar el fútbol. ¿Tiene relator? Hay relator, sí, sí, hay relator. Ah, bueno, tenés que comentar, tenés que hacerle conversar. Hay un equipo de radio, una radio de Mercedes que es deportiva, Garracha Arrúa, es la producción, digamos, Gervasio Rocha y Juan Carlos Chapeco son los relatores y comentaristas. Exactamente. Pero pues sí es fuerte también. ¿Y a recordar viejos tiempos o no? ¿Cómo? ¿Qué dice ahí? ¡Cierto! No, ¿cómo le decís muerto a Castillo? Bueno, Pedro, buenísimo. Recordemos entonces, ¿es el domingo? El domingo a partir de las 3.30 a las 3 y se abre el estadio para que la gente ya empiece a ingresar. Vamos a hacer la previa con las escuelitas. Al final del fútbol hay un show de Nene Malo que también va a jugar. Fogos artificiales. Y demás, todo show es un día para... Todo beneficio, todo beneficio de CAIDIN, el Instituto Nicolás Lowes y Bomberos Voluntari. Los puntos de venta están donde están estas instituciones. Exactamente. Igual los chicos de CAIDIN anduvieron por todo Mercedes caminando puerta por puerta vendiendo entradas y la verdad que... La gente colabora. La gente colabora porque ve a las entidades que se mueven. Y además, te digo, hay entradas también en el estadio, así que el Mercedes está 40... ¿Cuántos minutos? Sí, 45 minutos. Se acerca gente que no es de Mercedes, obviamente. Se acerca de Buenos Aires. Salame también. Te llevas a Salame de Luján. Almorzas ahí. Visita la vistencita de Luján, ya que están. Hacés todo. Hacés todo una vuelta. Gracias, Pedro. Gracias por haber venido. Gracias por el espacio y, bueno, nada, cuando quiera los esperamos. Y los esperamos en septiembre a la fiesta nacional del Salame Quintero. Ah, ahí van a tener unos cuantos. Moráis debe una visita. Ahí van a tener unos cuantos, con cámara y todo. Creo que ahí podemos ir a hacer una combi y que vamos todos para... Sí. Para el pueblo solidario, compramos la entrada. Pero, y no sé si no podemos ir, pero para lo del Salame... Que arranca el día, por esa parte. Viernes, sábado y domingo. Y repetimos todo. Nos quedamos a dormir. Ahí es donde parás. Ahí es donde parás. Perfecto. Gracias, Pedro. Muchas gracias a ustedes. Gracias. ¿Nos vamos a la pausa? Nos vamos a la pausa. Ya venimos sobre el final.